Tú primero. Debes amarte tú primero. Y no, no es egoísta amarse primero. No eres egoísta por elegir amarte primero. Debes conocerte, saber que te gusta y que no. Saber que estás dispuesta a soportar y que no. Saber, saber de ti. Abrazarte, amarte a ti antes de amar a alguien más. Estar bien contigo antes de que venga él o ella. Sanar lo que tengas que sanar. Descubrir, vivir, disfrutar tu soledad. No te desesperes. Hay tiempo para todo. Pero ahora tú eres lo más importante. El que estés bien contigo y haya sanado tus traumas y tus miedos. Es justo para la persona de tu vida y para tus futuros hijos, incluso tus amigos. Que tú estés bien y que se lo transmitas. Que puedan sentir tu paz, tu felicidad con la vida. Agradecimiento es lo que sientes. Y eres feliz. Contigo. Tú primero. Contigo.